Por naturaleza, Chile no es un país pobre, pero es el más centralizado de América Latina y de la OCDE. Hay un Chile geográfico y un Chile demográfico. Es un país deforme, pero con grandes potencialidades subutilizadas en sus regiones, una muy alta concentración de población, contribución al PIB e innovación asociados a la capital, y un bajísimo porcentaje de las inversiones de infraestructura decididas a nivel subnacional. Destacados expertos enfatizan la necesidad de descentralizar Chile para alcanzar el desarrollo. Nuestra tarea es abrir más y mejores oportunidades de desarrollo a lo largo del territorio nacional. Esto no es solo responsabilidad del Estado o de los gobiernos, también lo es de la sociedad civil y de nuestra Fundación Chile Descentralizado, reconocida transversalmente como principal referente en la promoción de reformas responsables de descentralización, impulsando creativas, iniciativas ciudadanas, publicando importantes textos, organizando seminarios en alianza con universidades y el Congreso Nacional, diálogos programáticos con las candidaturas presidenciales para superar la pobreza desarrollando las regiones. Así se logró aprobar la reforma constitucional de elección de gobernadores regionales y el traspaso de competencias. Lo que se ha conseguido es muy, muy significativo. Hay que aclarar ahí que hacer una reforma constitucional no es cosa fácil. Los nuevos desafíos de la Fundación son gestionar la Ley de Rentas Regionales, construir una agenda concordada de descentralización en base al programa del presidente Piñera y sus convergencias con las otras candidaturas presidenciales, y realizar talleres con líderes regionales, impulsos que se reforzarán vitalmente. Con la adjudicación del premio, Visionarios JK del BID.